Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Esmeralda Mono Experto en el episode de hoy. Vamos a ir a por Marcial. Antes que nada quiero mostraros una cosa. Estos son miembros nuevos del equipo. Hiromuri, el Makuita, Agnestone, el Laron y Amonita, el Geodude. Esto se debe a que... Este desafío usa también Pokémon de lucha y roca. Eso es la mezcla. Y en primera evolución es mejor todavía. Soy Marcial, líder de Gimnasio de Asurisa. He templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar y me he endurecido en esta oscura cueva. Si quieres desafiarme, veamos de qué eres capaz. Y vamos allá. Segundo líder de Gimnasio de Hoenn. Marcial. Tres Pokémon que son Machop, nivel 16. Así que yo como siempre empiezo con Sanders. Venga, esa potencia... 38 PS. Otro picotazo que era ambos. Es divertido. Cuando empiezas así de bien. Vamos a por Meditite. Meditite no es tan fuerte como lo parece. Así que creo que Arnestone puede hacer un gran trabajo. Meditite nivel 16. Suelo usar un mioferretero cada tiempo. Si se le pega con algún ataque que haré directamente, siempre ganarás. Da igual el nivel que tengas. Sales ganando. No es tan fuerte como si pones la comida en el horno. No es tan largest God. Muy bien, Aron. Sigue genial. Ya este próximo episodio dejaré que Aron haga bastante ¿Otra vez pociones? Esto es odioso No suelo decir esto, al menos me alegro de que las haya usado ya Así luego no podrá usarlas Es cuestión de que los líderes, aunque tengan pasta para pociones No tienen para muchas No son millonarios, no pueden ganarte así Solo los niños vienen y las damiselas Y solo nos queda uno, Macuita Así que vuelvo a Sanders Que puede ser mi mejor idea sacar a Sanders Porque solo nos queda Macuita nivel 19, creo Y ya acabo de equivocarme Uy, 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 tiro vital Ándale, golpe crítico Me parece que alguien va a necesitar de Hiromuri Hiromuri, carga tu tiro vital Tarda, pero siempre vale la pena Tiene una valla ¿Será aranja? Sí, tra Hiromuri, ese resiste los 5 PS Espero que vaya a probar a empujar Ha empujado el primero Tranquilidad Sacaré a Aaron Stone Y si no, sacaré a Monita ¡Olé, olé, olé! Esa victoria de Aaron Stone Ha sido bestial Guau y doble guau Eres peor de que un maremoto No lo esperaba Estoy hundido en la miseria De acuerdo, le ha ganado la medalla Ignacio Se abre la luz Y tenemos La medalla puño En el próximo episodio El equipo agua intenta robar Así que nos vemos en el próximo episodio